Se da la partida de la quinta del programa. Va saliendo por fuera Poison Ivy a tomar la punta. De inmediato Tia Monita por el centro de la pista va igualando y va dominando. A cabeza en el segundo lugar se ubica Candor. Tercera mejorando Ocoña. Cuarta Poison Ivy. A cuatro cuerpos Al Music. A medio cuerpo Nairobi y de colera Sweet Elisa. Así recorren los primeros 300 metros. Hay pelea en la delantera, Candor por dentro y a su costado Tia Monita. A medio cuerpo tercera Ocoña. A dos cuerpos Poison Ivy. A medio cuerpo pasando Nairobi. Luego Sal Music y Sweet Elisa. Se acercan a los 800 con Ocoña dominando. Un cuerpo de ventaja segunda Candor. Tercera Tia Monita. A dos cuerpos Nairobi a cabeza Poison Ivy. A un cuerpo Sal Music y a dos cuerpos Sweet Elisa. Se van acercando a la altura de los 500 con Ocoña en punta. Recta final. Apareció Ocoña adelante. Un cuerpo segunda Tia Monita. Tercera Candor y cuarta abierta Nairobi. En los últimos 300 Ocoña en la punta. Un cuerpo se acerca por fuera Tia Monita. En el tercer lugar Nairobi. Cuarta Sweet Elisa con Candor. En los últimos 150 Tia Monita por fuera va alcanzando. Segunda Ocoña. Tercera abierta Nairobi. En los últimos 50 Ocoña, Tia Monita y Nairobi encima. En los últimos 20 sigue bajando Nairobi por fuera. Nairobi por fuera por el centro Tia Monita y llegaron. Tercero encima Ocoña. El cuarto lugar para Sweet Elisa. Luego Candor. A continuación Sal Music y de colera Poison Ivy. Hay llegada de fotografía en la quinta del programa. Entre el número 4 Nairobi con Renzo Rojas. Y el número 2 Tia Monita con Martín Chuan. Llegada de fotografía.